Te canto ese río inmenso Que Dios me ha dado a beber Y va creciendo en el cauce Esperanzado del chamamé En sus aguas cristalinas Río arriba yo me iré Hasta llegar a la fuente Donde había alma a calverse Arrastrame en tu corriente Inúndame de tu amor Regálame tu belleza Llenándome el corazón Contágiame en tu energía Que en río quiero volver Para que en toda mi vida Tus frutos se puedan ver Mansas aguas del diez río Inspiración del cantor Inspiración del cantor Pida placer del humilde Poder que Cristo nos dio En sus aguas cristalinas Río arriba yo me iré Hasta llegar a la fuente Hasta llegar a la fuente De mi alma a calverse Arrastrame en tu corriente Inúndame de tu amor Inúndame de tu amor Regálame tu belleza Llenándome el corazón Llenándome el corazón Contágiame en tu energía Que en río quiero volver Para que en toda mi vida Tus frutos se puedan ver Para que en toda mi vida Tus frutos se puedan ver Te frutos se han Oscar Que les besoßen Que les besoßen Conociliad Hay Tus frutos se han murder Ni Ni